¡Hola a todos! Y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo de pejado para este partidazo. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomó. Ya se siente la emoción previa a la disputa de este partido entre dos grandes equipos. Será genial, Marito. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. ¡Vamos! 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 Jean-Pierre Papin. ¡Esa barrida pudo terminar el penal! ¡Vamos! El equipo inicial de Super Veloci. Lo tendremos a Lev Yashin en la portería. Iván Córdoba trabajará junto a Rafael Márquez en la defensa central. Y se atreven a jugar con dos puntas. Una dupla mortal para el ataque. Señoras y señores, termina el ataque. ¡No va a tener Papin! ¡Adiós! Le dijo el defensor. No, se dio por vencido y al final recupera. ¡Adiós! 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 ¡Esta pelota de ellos! ¡Giampierre Papin! La va a tener Papán Papán Ahí está Jean-Pierre Papán Un balón espectacular Para que quede guardado en la red Y es que seguimos con el partido 1-0 La va a tener Papán Puede ser de Papán Era su doblete Pero si ha quedado en manos del artiro Se quedó helado No lo va a perdonar Marito Le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida Al córnero al área La recibe Rafa Márquez La recibe Marquicio Salvando bien a su equipo Ahí la tiene Y es cero de peligro Jean-Pierre Papán Ahí tiene uno al lado Recibe Marquicio Claudia Marquicio Ahí se viene ¡Gol! ¡Gol! Se pone dos arriba Este partido lo tiene de su lado Y conecto la pizarra Dos a cero Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Esto será lateral La posición de la pelota Es totalmente de la visita Yo creo que Fernando Que no hay novedad Que tiene arriba Del marcador Mirá que recuperan bien Y en la ofensiva Están espectacular A ponerse las pilas En defensa ahora Callum Wilson El centro que lo ha pasado Un pase al área Que no llega nada Iván Córdoba Leandro Paredes Impecable Como se quedó Con el número cinco Se abre bien por el costado Aparecen opciones Por ahí imposible pasar Márquez Destla tiene Alta la presión del rival Ha pitado el árbitro Y atentos que puede venir Una amonestación Bueno, ahí está La muestra que el árbitro Ni olvida Ni perdona Serginio Dest Ha recibido Marquicio Dest por ahí Insiste, insiste Va a llegar Mirá donde recupera la pelota Cerca del medio tiempo ya Y la victoria parcial De la visita Es importante Bueno, han demostrado hoy Por fin estos muchachos Que salieron a la cancha Con todo Porque han hecho Un juego espectacular Están ganando bien Cómodamente Si no Fíjate en el marcador ¿Cómo encontró Esa línea de pase? A ver si en esto se le da Callum Wilson Controla bien El disparo Dadic Que va a cobrar el córner Bien Bloqueado eso Y ahí le quedan las pelotas Y sigue el peligro Firmes Esas manos Van a jugar de nuevo Desde el córner Ha tapado bien Esa Cossens Y seguramente Lo va a hacer Tiene para darle De ahí Le pegó Una maravilla Tres tantos arriba Y una diferencia ¡Selorbe! 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 ¡Suscríbete al canal!